Muy buenas tardes a todos, yo soy Sochi Laustria, Editorial Manager de WordTep y hoy tengo el honor de presentarles los principales hallazgos sobre el estudio Mundo Híbrido, Transformación Digital y Tendencias Tecnológicas. Este es nuestro segundo estudio que realizamos en el año y es sobre el ecosistema emprendedor. Estamos muy contentos de poder compartir hoy con ustedes estos resultados. Les voy a contar que elegimos este tema porque en el último año y medio de pandemia se ha hablado mucho de que se ha acelerado la transformación digital de las empresas. Sin embargo, nosotros quisimos indagar y averiguar más sobre este tema porque queremos saber qué tan cierto es que este cambio, este cambio de paradigma en las empresas, en qué áreas de las empresas está sucediendo, qué retros se enfrentan las empresas y algo muy importante, cómo visualizan su negocio en el futuro inmediato. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Bueno, pues yo les voy a hacer una presentación breve de los principales hallazgos de este estudio y después tendremos una charla sobre el tema con nuestro CEO, Denis Iris. Aprovecho este momento para agradecer al área de Business Intelligence de WordTep, quien hizo posible este estudio, y a nuestros aliados, la Asociación Mexicana de Emprendedores de México, la Revista Entrepreneur y Red de Impacto Latam, quienes nos ayudaron con la distribución de esta encuesta y con el análisis. Muy bien, pues comenzamos. Empiezo por decirles que este estudio surge de una encuesta que realizamos a 406 dueños de empresas, directivos y gerentes de pequeñas y medianas empresas de toda la República Mexicana y de una gran variedad de industrias como tecnologías de la información y desarrollo, comercio, ventas, construcción y banca, entre muchas otras. Se formularon más de 20 preguntas enfocadas en tres bloques. El primero fue transformación digital de las empresas, capacidades digitales en los equipos de trabajo, mundo híbrido y tendencias tecnológicas para los próximos cinco años. La encuesta se realizó durante el mes de mayo de 2021, por lo que los datos son muy, muy recientes y bueno, pues hoy queremos compartirles estos principales hallazgos. Voy a hacer una pausa para comentarles que quienes se registraron en el evento recibirán en exclusiva en su correo electrónico la versión ampliada de este estudio y más adelante estará disponible en el sitio web de WordTech para quienes quieran profundizar más en los datos y tomar mejores decisiones. Bueno, pues ahora sí, nos vamos con el primer hallazgo. Bueno, pues encontramos que el primero y más destacado hallazgo es que la pandemia no logró acelerar de forma drástica la transformación digital de las pymes mexicanas. Desafortunadamente encontramos que para el 43% de las empresas consultadas, la transformación digital de su empresa no se movió, se detuvo o se hizo más lenta durante el último año. Aún nada, un 30% que asegura que el cambio se aceleró poco. Esto nos da un total de 73% de empresas que están rezagadas en el tema de transformación digital. Es decir, que solo 3 de cada 10 empresas tuvieron un proceso de transformación digital drástico. Esto rompe un poco el mito de que la pandemia hizo que la gran mayoría de las empresas acelerara su proceso de presencia digital y de adopción de tecnologías. Entonces nos parece bastante relevante esta información. El segundo hallazgo es que el principal reto de las empresas es la falta de capacitación de sus equipos de trabajo en herramientas tecnológicas. Como podemos ver en la siguiente gráfica, encontramos que el 27% de los emprendedores menciona como principal obstáculo esa falta de capacitación. Y un 22% señala la falta de financiamiento para poder adquirir las herramientas tecnológicas que les permitieran hacer un cambio importante. Siguiendo con este tema, para ser más competitivas, si nos vamos al siguiente, las empresas se van a enfocar en la capacitación de su personal tanto en habilidades tecnológicas especializadas como habilidades blandas. Esto es muy importante. Aquí nos llama la atención en esta gráfica que sigue. Que a veces nosotros pensamos que la transformación digital es un proceso que tiene que ver mucho con personal especializado o técnico y dejamos de lado que para hacer un cambio de paradigma de la empresa necesitamos también cambiar la cultura de la organización. Desde, por supuesto, los puestos de liderazgo. Esto se ve muy reflejado en que los líderes ahora van a buscar capacitar a su personal en resiliencia, trabajo en equipo, creatividad, inteligencia emocional, por ejemplo. Bueno, en la que sigue, ¿qué va a pasar con los negocios en el futuro? El cuarto hallazgo lo encontramos bastante positivo. El 81% de las empresas asegura que va a apostar por tener un modelo de negocio que se ajuste al mundo híbrido donde se combina el mundo digital, la tecnología y las experiencias presenciales. Esto es muy importante porque, bueno, llama mucho la atención. Sí que si bien hoy existen importantes rezagos de transformación digital en muchas pymes, el 50% de las empresas está consciente de que el futuro de los negocios será híbrido y saben que hacia allá debe de ir su estrategia y eso nos parece bastante importante y positivo. En un quinto hallazgo, tenemos que el comercio electrónico, la inteligencia artificial, junto con el machine learning, son soluciones tecnológicas en las que se enfocarán las pymes en los próximos cinco años. Bueno, pues esto nos deja ver sin duda que las pymes están pensando todavía en su supervivencia, en enfocarse en vender más a través del e-commerce y, por supuesto, conocer mejor a sus clientes con inteligencia artificial y machine learning, lo cual nos parece completamente buen, positivo, aunque esperaríamos que muy pronto volteen a ver soluciones como blockchain, por ejemplo, para resolver problemáticas tan cotidianas como puede ser el tema de los contratos inteligentes. Muy bien. Bueno, finalmente, les queremos compartir que derivado de este estudio, logramos identificar seis perfiles de emprendedores respecto a su actitud frente a la tecnología. Aquí les cuento que los detalles de estos perfiles los podrán encontrar en el estudio completo que estará disponible para descargar a través del sitio web de WordTep, pero les adelantamos que estos perfiles muestran a emprendedores reservados, cautelosos, ante el uso de la tecnología. También identificamos, sí, a emprendedores early adopters y prácticos que se arriesgan a probar la tecnología porque están convencidos de que mejora sus procesos. Aunque reitero, la realidad es que el mayor porcentaje de estén emprendedores que saben que la tecnología es importante para el futuro de su negocio, pero la verdad se muestran muy conservadores a la hora de usarla e implementarla dentro de su empresa. Muy bien, pues les recordamos a quienes nos acompañan hoy que vamos a enviarles el estudio completo a su correo electrónico y más adelante vamos a tenerlo disponible para descarga al público en general en el sitio web de WordTep y también vamos a tener un white paper con opiniones de expertos e historias de casos de éxito más adelante. Así concluimos la primera parte de esta presentación. Me gustaría entonces darle la bienvenida a Denis Iris, nuestro CEO, para que nos comparta su perspectiva sobre el tema. Bienvenido, Denis. Hola, Sochi. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy bien. Pues vamos a platicar un poco sobre los hallazgos que acabamos de compartir con todos los emprendedores. Vamos a ver, o sea, un 73% de las pymes considera que su transformación se detuvo, no se movió, fue más lente en el último año. Inclusive algunos dijeron, bueno, se aceleró, pero muy poquito. Es un tema bastante preocupante, creo, porque llevamos año y medio de la pandemia y todavía estamos como muy rezagados en esos temas digitales. Pero me gustaría que nos cuentes tú, por favor, desde tu perspectiva de la aceleradora de negocios, ¿qué está pasando con las pymes que no logran transformarse digitalmente? Sí, mira, yo creo que muchos de ellos son por temas de desconocimiento. Más bien, como que dicen, está muy caro, no sé qué herramientas utilizar o plataformas, ¿para qué me va a funcionar? Y eso afecta directamente a lo que es el modelo de negocio, ¿no? Porque finalmente muchos tuvieron que cerrar, muchas empresas lo que hicieron, bueno, pues ya mejor bajo mis ventas. Pero hubo otras empresas que adaptaron tecnologías que les ayudaron a eficientar toda su producción interna, su operación, sus ventas, sus mismas finanzas. Hoy en día se cuentan con muchísimas herramientas en cualquier rubro, marketing, finanzas, tecnología, administración, etc. Entonces, hoy es muchísimo más fácil, a costos mucho más accesibles de lo que era hace cinco años, ¿no? Entonces, ahorita hay una gran competencia inclusive de estas grandes plataformas que están siendo muy accesibles, están enseñando más. Ya lo comentaba Ricardo de Amazon Web Services, por ejemplo, en Sudamérica ven un crecimiento mucho más rápido, que es lo que sucede aquí en México. Entonces, creo que con esto de la pandemia, si los emprendedores están quedándose rezagados, no viene ese cambio de chip, porque ahorita viene ese cambio de siglos, si no viene ese cambio de chip en la mente, decir, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a mi modelo de negocio de mi empresa a poder adoptar nuevas tecnologías? Y es cuestión de investigar, esto es muy importante, hacer una investigación y toda la información está ahí accesible. Claro, hay falta también como iniciativa de verse al día constantemente, de tener, como decíamos, una cultura diferente, de estarse actualizando y de perderle, ya lo decía Ricardo, de perderle el miedo a estas nuevas tecnologías. Muy importante. Bueno, Denise, otro de los hallazgos que encontramos tiene que ver justo con la falta de capacitación de los equipos de trabajo en temas de tecnología. Y, pues, herramientas digitales. Me gustaría que nos contaras un poco, con base en tu experiencia en la transformación digital de WordTap, qué recomendaciones podrías darle a los emprendedores para que sus equipos de trabajo, pues, tengan las herramientas suficientes para lograr ese tan esperado cambio de cultura. Desde que te voy a contar la experiencia que nosotros vivimos, como toda empresa estábamos en oficina, viene la pandemia, nos vamos, obviamente, todos a la parte de remoto. Y había herramientas que, según nosotros, utilizábamos al 100%. Herramientas tan simples como WhatsApp, Google Docs, entre otras. Resulta que empezándolas a utilizar, oye, y esto, y de repente, ¿cómo usamos para apuntar nuestras notas? Y, entonces, empezamos a encontrar muchísima información, muchísimas herramientas. Y, después, fue como todo un proceso de aprendizaje. Bueno, ¿cuál es la mejor herramienta que sea amigable con todos, que sea accesible? Entonces, de ahí empezamos a comunicarnos. Yo creo que eso fue un punto clave para nosotros, ayudar a comunicar a todo el equipo. Inclusive, cuando llega gente nueva a la empresa, pues, ven toda esta adaptación de herramientas que tenemos. Y ellos dicen, bueno, yo venía de trabajar más físicamente, ¿no? Con juntas o la libreta. Y, ahorita, ya todo es mucho más eficiente, mucho más productivo. Más organizada toda la información. Y, entonces, yo aquí lo que podría aconsejar es comunicación siempre de cuáles son las herramientas que se van a utilizar. Hay muchísimos, de hecho, de las herramientas que uno encuentre, hay mucha información, tutoriales en YouTube que se pueden encontrar. Y se pueden compartir al equipo. ¿Saben qué? Acabamos de encontrar esta herramienta que nos va a funcionar para gestionar todas las tareas. Ah, muy bien. ¿Y cómo se utilizan? Entonces, en YouTube, estas mismas empresas han trabajado mucho, sobre todo, para tener esta información. Entonces, realmente, si te fijas, una vez que encontraste una muy buena herramienta, lo que vas a hacer con tu equipo ahora es comunicarle. Miren, aquí están los videos. Los sientas a todos en una conferencia y vamos a ver en un webinar, ¿no? Y les dices, a ver, vamos a ver todos cómo funcionan. Dudas, aclaraciones. Es trabajo de equipo. En esta parte, después de la pandemia, bueno, en la pandemia en la que estamos, pero muchas empresas ahorita están optando también por regresar. Creo que fue un gran aprendizaje lo que vivimos en la pandemia, estando remotamente. Y esto nos va a ayudar a continuar con esto. O sea, los equipos se hicieron productivos, mucho más aplicados. Y creo que esta adaptación es muy importante. Y creo que ese sería mi tercer consejo, el tema de continuar en esa búsqueda de nuevas herramientas y las que sean las más amigables, funcionables, seguirlas utilizando. Muy bien, claro. Y aquí me voy a tomar una licencia porque alguno de los mentores que tenemos en Wordtab hablaba sobre la eficiencia, que hemos aprendido a ser eficientes, eficientes, eficientes. Y que ese es el gran aprendizaje que tenemos hoy que, pues, atesorar y seguir trabajando en eso. Porque en realidad, pues, con todas las herramientas digitales que hoy tenemos a nuestro alcance, pues, no podemos ir ya hacia atrás, ¿no? Y también quisiera comentar que en Wordtab, por experiencia propia, la capacitación es muy importante, ¿no? Tenemos espacios para capacitarnos y, pues, hoy en día todos tenemos que ser autodidactas, ir y buscar respuestas que están ya ahí en la red. Y te vuelves colaborativo con tu propio equipo, te vuelves proactivo y se va nutriendo, ¿no? Entonces, esto ha sido, creo que detrás de cada gran crisis hay muchísimas grandes oportunidades. Y creo que esto para las empresas, esta adaptación de nueva forma de trabajo, creo que viene siendo mucho más revolucionaria que lo que habíamos vivido en toda la vida, ¿no? Muy bien. Pues, muchas gracias por tus recomendaciones, Denise. Los emprendedores están muy conscientes de la necesidad de modificar sus modelos de negocios más enfocados al mundo híbrido. Me gustaría que nos cuentes, Denise, ¿tú qué retos ves para los emprendedores en este cambio de lograr crear ofertas de productos o servicios que realmente combinen lo mejor del mundo físico y lo del mundo digital? Yo creo que el primer reto que todos los emprendedores se presentan es el capital, el financiamiento. ¿Cómo puedo comenzar? Creo que ese es el primero, ¿no? Más, Ricardo, bien lo decía de Amazon Web Services, mencionaba que muchas veces se topan, ¿no? Nosotros hace 10 años comenzamos desarrollando inteligencia artificial y no existía, bueno, ya existía Amazon Web Services, pero hoy es totalmente diferente, es muchísimo más avanzado, está mucho más accesible. Y creo que es esa parte de decir, bueno, nosotros como emprendedores, hoy en día tenemos la oportunidad de poder utilizar herramientas gratuitas, poder, ya lo mencionaba, ¿no? Esta forma de identificar por inteligencia artificial una placa, ¿no? Es increíble porque es a bajo costo, entonces tú armas un negocio con base a esta estructura tecnológica o a todas estas herramientas que te puedes encontrar y puedes armar un desarrollo. Entonces, como emprendedor creo que eso es increíble porque te da la oportunidad sin capital de poder experimentar, encontrar oportunidades que te pueden llevar a más allá y créemelo, encontrar tal vez una mina de oro allá adentro que ni siquiera sabías que existía. Entonces, esto es muy importante para los emprendedores, el tema de acercarse, de probar. Tal vez muchos emprendedores dicen, bueno, yo no soy programador o yo no soy técnico. Yo les recuerdo que siempre en todas las grandes empresas siempre ha habido, por ejemplo, Apple, ¿no? Estaba Steve Jobs, que era el negocio, pero estaba Steve Bosnia, que era el técnico. Estaba Microsoft, ¿no? Que Bill Gates era el negocio y Bill Palmer el técnico. Y así muchas empresas que conocemos. Entonces, creo que aquí hay mucho, mucho en mano de obra calificado. Grandes programadores. México es un gran país con gran capacidad de programadores o de ingenieros computacionales y que tienen obviamente mucha visión. Y aquí es donde los emprendedores que buscan esas oportunidades se pueden acercar a ser equipo y empezar a decir, bueno, yo tengo una idea de inteligencia artificial y entonces busco alguien con quien unirme y desarrollarlo, ¿no? Entonces, tienes a un emprendedor que va a saber vender la idea, porque si no sabes vender, no sabes emprender, y tienes un técnico que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso, aquello. Y alguien enfocado en la parte de desarrollo, porque creo que esa es una forma muy padre de llegar al emprendimiento, ¿no? Entonces, ya no hay límites. Realmente se han acabado los límites. Hay tantas posibilidades de armar tantos proyectos, pero ahora están del lado de los emprendedores desarrollando. Muy bien. También lo veíamos en el estudio que reflejaba cómo los emprendedores también están preocupados por generar gente que tenga diferentes capacidades, tanto especializadas como habilidades blandas. O sea, sí se necesita hoy estar bastante preparado para este mundo y por eso hablábamos también del tema de capacitación y de estar siempre atento a las nuevas tendencias. Muy bien. Fíjate, Nancy, para complementar eso que comentas, fíjate que yo creo que aquí algo bien importante, que muchas veces te lo digo porque yo creo que pasé por el mismo camino y muchos emprendedores nos pasa, pensamos que una persona tiene que desarrollar todo, ¿no? Y lo más importante aquí es el desarrollo de un equipo, porque muchas veces una persona no lo va, caemos los emprendedores que estamos empezando a armar las empresas, decimos, no, con esta persona ya puedo desarrollar todo esto, ¿no? Pues resulta que necesitabas un programador, uno de ciberseguridad, un arquitecto. Entonces hay que contemplar siempre que es un equipo, ¿no? Y en este tema de cuando vas comenzando como emprendedor es muy importante porque dices, bueno, ya tengo mi idea y ya tengo a mi desarrollador y a quién se la vendo. Hoy en día hay muchos fondos de capital privado que te puedes acercar. En México está creciendo muy rápido ya esta industria y que se está abriendo esas oportunidades para los emprendedores. Entonces esto es muy importante transmitirlo a los emprendedores para que conozcan que ya se puede tener ese desarrollo, pero también puedes conseguir ese capital. Por supuesto. También la parte del capital es importantísima en los emprendimientos. Bueno, Denis, ya para cerrar, vimos también que los emprendedores consideran pues el comercio electrónico como una de las soluciones tecnológicas más importantes para los próximos años. Estamos dejando un poquito atrás en segundo plano el tema de la inteligencia artificial, el machine learning. ¿Crees que el enfoque debe de ir por ahí o tendríamos que pensar en la tecnología de manera mucho más integral? Mira, yo creo que pasa algo aquí en México que vemos que algo está resultando y ahí vamos a hacer lo mismo. Eso, créeme, lo veo con muchos emprendedores. Entonces es muy difícil a veces adoptar o cómo encontrar nuevas tecnologías. Si nos damos cuenta, comercio electrónico creció muchísimo, ¿no? ¿Cuántas empresas no han logrado esos resultados? Y vino obviamente como, ahora sí que como cascada, el tema de otros emprendedores a hacer eso. Ahorita una de las tecnologías más importantes, sino que es, yo creo que de las más importantes de este siglo, es blockchain, y blockchain es como el internet hace 20 años, 30 años, ¿no? Con todo este boom de nuevas tecnologías, motores de búsqueda, obviamente servicios de mail, de marketing administrativo, muchas cosas, ¿no? Pero hoy blockchain trae una tecnología que se pueden hacer infinitas cosas, ¿no? Entonces, es el nuevo internet. Aquí la pregunta sería, ¿por qué los emprendedores no buscan esas nuevas tecnologías? ¿Qué está sucediendo? Entonces, ahí es donde están las oportunidades. Yo creo que esto es algo bien importante para los emprendedores. Fíjate en lo que menos está desarrollando. De hecho, en el estudio, si se fijan en los últimos, era interesante ver cómo muchas categorías con mucho potencial no están siendo desarrolladas. Y tiene un gran potencial, porque no es solamente para, una tecnología no es solamente para México, es para todo el mundo. Lo puedes armar primero para Latinoamérica y después extenderlo al mundo. Entonces, creo que es muy importante para los emprendedores ver esas oportunidades. Y, de hecho, este estudio que se realizó es muy bueno, porque ahí puedes encontrar qué oportunidad yo podría desarrollar. Porque muchas veces estamos buscando, ¿no? Oye, ¿qué oportunidad? ¿Dónde la puedo encontrar? Y ahí está en esa información. Comercio electrónico, lo mismo. O sea, se está haciendo tan grande que ya no empieza a haber espacio. Ya tenemos de todo comercio electrónico. Entonces, hay otras tecnologías, otros rubros, otras categorías que son muy interesantes y con muchísimo mayor potencial que el comercio electrónico. Muy bien. Pues, ahí tenemos el estudio. Como dice Dennis, hay que descargarlo y analizarlo. Hay mucha información interesante. Ahorita nada más decimos una probadita, pero, por favor, dénse un tiempo, descárguenlo y analícenlo. Bueno, así concluimos este bloque. Agradeciendo mucho tu participación, Dennis. Gracias. Y, bueno, también queremos agradecer al área de Business Intelligence de WorldEv, que hizo posible este estudio, a nuestros aliados, la Asociación de Emprendedores de México, la revista Entrepreneur y Red de Impacto Latam. No me quiero despedir sin antes recordarles, por favor, que si se registraron en este evento, podrán recibir el estudio en exclusiva y próximamente estará disponible para su descarga en el sitio web de WorldEv. Pues, bueno, mi nombre es Ochila Austria. Les dejo con el siguiente bloque y, pues, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Dennis. Gracias, Ochila. Saludos. Gracias.